Baila va en avance de su pretemporada y afina detalles rumbo al torneo clausura 2023, en el que busca mejorar en su idea de juego y lograr victorias desde el inicio del certamen. De a poco se bajan las cargas físicas en el equipo emplumado, se enfocan en las mejoras tácticas para así ser un equipo más fuerte que en el pasado. Iniciamos con mucha antelación y eso creo que a nosotros nos benefició porque nos da un poco más de margen para ir soltando, hacer partidos amistosos que poco a poco nos van a ir haciendo ver bien, porque vamos soltando la parte física que fue muy dura, más allá de los resultados creo que va a ser lo beneficioso para nosotros de ir acoplándonos al grupo, a los nuevos compañeros y a lo que quiere el cuerpo técnico. Los emplumados ya entrenan con plantel completo, con la incorporación del argentino Franco Tolosa y la vuelta de Gerson Mayen por la pérdida de su padre, quienes pueden dar una idea nueva de fútbol y mejorar con respecto a los partidos amistosos que se vienen jugando, como el empate a un gol con Platense y la victoria de 2 a 1 contra Marte. Muchos aspectos positivos, sacamos el partido, cositas por mejorar y... Así que bueno, seguimos en la preparación, el fin de semana tendremos otro partido amistoso y bueno, seguimos esperando el inicio del torneo. En su totalidad, ya Franco se incorporó hace unos días, Gerson también y bueno, esperamos hoy ya incorporarlos con el grupo para que se pongan a hacer cositas técnicas y bueno, esperar que para la semana que viene ya estén a tope. Me da la oportunidad y que hay de aprovecharla, como él me lo dice, aprovechar los minutos que entré, siempre lo vas a hacer de la mejor manera y que siempre vas a tener la oportunidad y pues gracias a Dios le ha concretado y ha hecho las cosas bien. Sabemos que todo el grupo que estaba la temporada pasada siempre sigue y pues eso es lo bueno, que nunca han quitado muchos jugadores y eso es lo bueno, que desde tener este torneo y este otro que viene, hacer las cosas bien de la mejor manera y primeramente yo ser campeón. En los fogueos previos se ha tenido un buen desempeño de varios jugadores nacionales que llegaron como variantes y luchan por un puesto en el once titular para el inicio del certamen. Tenemos que iniciar con pie derecho, también sabemos que el torneo va a ser bastante complicado, todos los equipos se han reforzado bien, están trabajando de buena forma, como Águila creo que se ha conformado un buen grupo, la verdad que en cada posición hay dos compañeros, tres compañeros que la vamos a pelear. El último fogueo para los emplumados será este sábado a las 3 de la tarde contra Fuerte San Francisco en el Estadio Correcaminos. Y quedará un parámetro de qué esperar del AVE para la primera fecha del clausura 2023. Con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio.